hey chicos qué tal cómo están bienvenidos a un vídeo aquí con el oso panda en esta ocasión vamos a estar lo que es jugando ya que si la última partida con los ocho coches y vamos a ver cómo nos va así es de que chavos espero que le guste el vídeo y pues vamos a un combate a muerte a ver qué tal nos va y pues aquí vamos ya la partida y a disfrutar vamos por este lado vamos a ver que tenemos por este otro lado tenemos un server 1 un erebus un erebus por ahí en más tenemos por ese otro lado hay muchos camperos creo que hay muchos crisis hay mucho campero por eso vamos a ver qué hacemos y vamos a los ocho coches con las armas lo que son las damper damper que se llaman y vamos el droncito el nuevo el cómo se llama este drone y se me escapa el nombre pero ese dron es muy bueno bueno lo que vamos a hacer por este otro lado es ok le llevamos por este lado ya que todos están arriba esperamos que no nos encuentren por ese otro que nos matan pues bueno lo importante es más destruir los camperos ya que hay como tres crisis pinche escorpión tenemos un escorpión atrás pero vamos a ver qué monos va si tenemos crisis con lo que son con snipers ya se fue el primero como por el otro vamos a ver cómo nos va aún el ocho coche está bien fuerte ok se fue el mender mende creo que fue por aquí tenemos el erebus se quedó laqueado aquí hay de todo tenemos de todo también hay uno como se llama este otro robot como se llama este angler tenemos al angler bus te jugaste papito o no 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 es el ichi es un problema para mí ay 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 no 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 trae metralletas pero bonito lech a la mira tenemos el otro crisis y se fue y se fue el primero tenemos un preciosa una gorda y un fenry no ya valió ya me destruyeron el primer robot vamos por el segundo a ver que sacamos otro ocho coche ya que última partida con ocho coche ya no va a haber más creo ojalá que los nerfeen bien nerfeados para poder jugar con otros robots vamos vamos nos escondemos por aquí ya que aquel esté escondido ahí vamos manco sal de ahí sal de ahí banco mira él me está dando me pega bien rico pero pero no puedo pegarle apuntarle nada tengo que ser rata como él también y aquí se trata de ser parejos vamos para acá mover hay que pensarla dos veces ya me quedé clavado aquí no sale ahorita no salimos nosotros vamos a ver si queríamos sacar esa rata que está escondida ya agarrado de ese palo como como el que tanto te gusta vamos a ver por este otro lado ahí está un poco complicado hay que ver bien los enemigos en qué lado están los más fuertes o en qué lado está el robot a un robot más fuerte así podemos llegarle a los más débiles primero vamos por este otro lado vamos por este otro lado vamos vamos como aquel sigue agarrado del palo men que le gusta estar agarrado de ese palo que es lo que está ahí ahorita lo vemos no tenemos que dejar descuidarnos de los de lado de arriba que es eso un angler creo que sí que vamos por este otro lado o es un escorpión vamos escorpióncito un tomó 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 pum se fue ahora sí vamos por este otro lado con lo que es el oh my god es que es eso mucho coche sí ya te vas muñeco te vas porque yo quiero que te vayas no vamos 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 mátalo nada no sale que asqueroso no muere y esa gorda que está ahí bien excitada también con esas madres o ya se fue ok ahora sí ya lo sacamos y vamos por este otro lado ya casi me chingan ya casi me chingan casi me tumban vamos a ver qué hacemos aquí vamos angler vamos vuela 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 y se fue no ya valió vamos a sacar el precioso rol aquí está precioso titán vamos a pegarle más darle para acá para este otro lado vamos a ver qué nos sale por este lado vamos 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 un solo se fue el escorpión vamos vamos voy a escorpión ya se fue para eso nos queda el el ocho coche vamos precioso ocho coche un diablo ya salió no ya salió ya salió el compadre este aquí rock versus rock armas edición especiales versus armas normales vamos a ver vamos a ver con pegamos fuerte que vamos a ver que no tiene más grande vamos nada soy manco vamos igual que tú compadre somos mancos pero vamos a intentar hacer lo que se pueda vamos pinche rock según el rock están nerfeado pero hoy para mí si es un titán muy potente muy bueno para jugarlo y con los módulos y la habilidad de pilotos adecuadas pues funciona bien a ver vamos a ver vamos a ver por aquí vamos nos vamos nos quedamos por otro lado mira ahí está y ya los que a poco ellos matan los matan ya nos mataron ya valió vamos a sacar este y pues le damos por este otro lado a ver ya sólo queda uno vamos a ver que le hacemos o que os lo matan ya de por vida vamos a ver qué hacen vamos a ver qué le hacen estos estos corruptos lo van a violar todos nada déjenme matarlo a mí déjenme matarlo a mí déjenme el placer no ya valió tenemos otro por acá vamos a ver por este otro lado por este otro lado con el oes es un es un titán vamos a tirar de la nave para ver qué hacer ahora sí ahora sí vamos a ver qué pasa por este otro lado eso se va a morir se muere porque no ya valió ya valió ya valió ya valió y se fue a los pulse no ya lo mataron ya ya lo mataron y esto ya se acabó ya no hay nada esto fue todo lo que pudimos hacer con los última partida con los ocho coches ya se acabó chavos y gracias chavos por ver los vídeos y no se les olvide dejar tu reacción tu like y nos vemos pronto en otro vídeo de los opandas gracias por todo y hasta luego bye